Era una oportunidad única, única para Ardiles, no logra darle con la violencia justa, justo le cierro. Quería escapar Villamarín, que buena la de Aoki para Villamarín, arranca Roberto Villamarín, Arce lo espera Villamarín, que buena Villamarín, golazo, gol, 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 gol. Gol de Ayacucho FC, tiene que patentar esta jugada en la Liga 1, Roberto Villamarín, arrancando por la derecha, metiendo la diagonal, definiendo de izquierda otro golazo de Roberto Villamarín para Ayacucho 2, UTC 0. La importancia de este hombre en Ayacucho, que ha metido dos goles calcados, se podría decir. Si ponemos el gol frente a Cienciano o ponemos este, es lo mismo. Corre por la banda derecha, encuentra el espacio en ese balón que...